¿Qué dices? No tomas fotos. Contróle, tío. No, pújame, tómalo. Vamos a la comisión. Agentes del serenazo de Huancayo intervinieron a dos personas, un varón y una mujer, momentos después de asaltar con armas Punzo Cortantes, junto a otros cómplices, a Pedro Inquita Mamani, de 78 años, por las inmediaciones de las gradas ubicadas entre la prolongación Cusco y la avenida Libertadores. Los sujetos de un grupo aproximado de cinco personas, después de cometer su fechoría, escaparon con rumbo desconocido. Los delincuentes le habrían robado su celular, dinero, documentos personales y prendas de vestir. Inmediatamente, serenos realizaron un patrullaje por alrededores de la zona del robo, logrando capturar, en las inmediaciones de la avenida José Olaya y prolongación Cusco, a dos de los asaltantes en aparente estado de ebriedad, quienes fueron plenamente reconocidos por la víctima. Al momento de ser intervenidos, incluso uno de ellos tenía puesto el gorro de la víctima. Los involucrados fueron trasladados hasta la comisaría de Huancayo para la denuncia y las investigaciones correspondientes.